¿Cabal y Pia Córdoba son amigas? Opiniones divididas dejó su encuentro entre risas en el Congreso. En redes sociales surgieron comentarios contra quienes pelean por política en el país, ya que Cabal y Córdoba llevan una relación cordial, pese a que tienen visiones totalmente opuestas. En el acto de inicio de la nueva legislatura del Congreso, este jueves 20 de julio que el registro de una escena que sigue dando de qué hablar, porque se evidenció un momento de aparente cercanía entre las senadoras María Fernanda Coag de Centro Democrático y Pia Córdoba del Pacto Histórico. El hecho de que sus visiones del país sean totalmente opuestas, así como sus posiciones en el Congreso, le impide que estas dos legisladoras tengan un trato cordial, y esto quedó en evidencia en una escena detrás de cámara de la instalación del Congreso. Esta situación se registró en las operas del Salón Elíptico, donde algunos congresistas tuvieron que esperar durante varios minutos a que les abrieran las puertas después de que ingresó el presidente Gustavo Petro. Allí se cruzaron precisamente Cabal y Córdoba. En la grabación se registró el momento en el que la senadora uribista y su colega Petrista se saludaron e iniciaron una breve conversación, en la que incluso se observó acabar riéndose, lo que dejó claro que sus diferencias políticas no se traducen en una mala relación personal. Pese a que fue breve la será dado de qué hablar, ya que aunque estas dos congresistas están en dos orillas opuestas de la política, tienen la capacidad de dialogar y de nacionarse sin necesidad de entrar en conflicto por sus diferencias. Debido a esto surgieron una serie de opiniones divididas en redes sociales, y entre ellas sobresalió el rechazo de los fanáticos que suelen pelear en la virtualidad e incluso físicamente, debido a la confrontación de ideas en el ámbito político. ¿Por qué los senadores se quedaron afuera? Durante la instalación del Congreso este 20 de junio se registró la compucha situación después de que varios congresistas fueron dejados afuera del salón elíptico después de que el presidente Gustavo Petro pasó junto a su comitiva. Tras el ingreso del mandatario al Congreso, de donde llegó Caminander en la Casa de Nariño varios legisladores del Centro Democrático, Partido Conservador y Liberal, se quedaron por fuera, y algunas personas empezaron a tocar la puerta para que los dejaran ingresar. Indignos somos nosotros por entonces presidente, se escuchó decir a una de las personas que se quedó por fuera del salón elíptico, y cuyo reclamo quedó registrado en la grabación, que fue ilumida este jueves por semana. Uribe le escribió a Petro escuchar a la oposición, algo que también llamó la atención este jueves en el Congreso por el hecho de que el presidente Petro se quedó tras su discurso y escuchó a los monstruos de la oposición, caso distinto al Iván Duque que prefirió en sus cuatro años en el poder irse sin escuchar el discurso a la oposición. Desde diferentes sectores reconocieron el gesto de Petro pero también le cuestionaron que debe escuchar más seguido a sus opositores y dejar de presionar al Congreso a través de movilizaciones sociales a las que convoca placeralmente. Entre los opositores que criticaron a Petro tuvo el expresidente Álvaro Uribe, quien señaló que el buen gesto de oír a la oposición no debería quedarse ahí, en el Congreso, con lo que dejó claro que no está conforme con la importancia que le al mandatario a sus opositores.